hola a todos y bienvenidos a mi canal bueno gamers hoy quiero aprovechar que está el evento de el abierto quiero tentar un poco a la suerte para ver si obtengo una sola ella para luego mejorarla y posteriormente habilitar por fin si por fin el último nivel de los caballeros los cuales tengo muy abandonados en cuanto a tesoro se refiere y más importante aún sus estrellas bueno por desgracia chicos ocupo gastar mis preciadas gemas mágicas vamos a gastar comprando de 10 martillos ojalá en estos 10 primeros martillos me salga una sola ella y aquí vamos chicos y no me salió ninguna que mala suerte bueno iremos a comprar otros 10 martillos más bueno gamer deseeme mucha suerte y aquí vamos y 10 ya 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 bien chicos objetivo cumplido gamers veamos un poco el ranking de cuántos han gastado aquí o estos chicos han gastado una cantidad enorme bueno vamos a ver cuánto poder ahora obtengo mejorando esta de la a más 8 chicos bueno gamers como pueden ver gane eso en poder ahora vamos a caballeros para poder equipar los tesoros correspondientes yo equiparé estos tesoros rojos porque es lo que más tengo mientras mejoró los dorados bueno gamers si te ha gustado este vídeo por favor recuerda que puedes dar un preciado like una manito arriba pulgar arriba perdón para que me apoyes y siga generando estos vídeos espero que te haya gustado como ya dije si fue así recuerda dejar tu like compartir con tus amigos suscribirte si aún no lo haces es mil y mil gracias por el apoyo y hasta la próxima gamers y 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